¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Yo soy de Chopo Motix y aquí está mi esposa que se va a esconder en la oscuridad, no sé por qué Pero, ya saben qué pedo Compré este mueble, es un mueble, sí, no voy a vender bimbo o sabritas Este, aunque parece, es de lámina, me costó, está como en 45 dólares Ah, pero lo busqué ahí, que sí, no sé qué pedo hacía, me lo dejaban de 29 Y lo hice y me lo dejaban de 29 dólares, es un mueble simple y sencillo de metal Esto se puede, lo puedes doblar hasta con tus dedos, güey Ah, pero ¿para qué es? Es lo que les había contado que, ah Tengo un desmadre desde hace 6, bueno, desde que nací tengo un desmadre Pero desde hace 6 meses que empecé a coleccionar más consolas y pendejada y media, güey Tengo un chico de Game Boys y pendejada y todo esto que tengo aquí es un regueo total Más aparte tengo consolas por todos lados, aquí y allá, güey Y quiero poner todas mis consolas ya en un solo lugar Y que se vean chingón En esta ocasión vamos a acomodar Voy a quitar todo eso que está ahí, a excepción de lo de arriba El mueble se supone que tiene que caber, me di bien, creo que va a quedar exacto ahí así como está Lo voy a quitar a chifrar a su mouser Y vamos a acomodar todas las consolas que ya tengo más de 6 meses Es como 4 o 5 meses que tengo un desmadre Entonces vamos a hacerlo Ahorita lo que voy a hacer, voy a quitar todo ese desvergue de allá, güey Lo voy a aventar para allá, yo supongo Lo voy a limpiar todas las consolas Y vamos a acomodar el otro mueble Ya cuando tenga el otro mueble acomodado ahí, güey Voy a empezar a grabar para que vean como voy a ir acomodando ya las consolas limpias Para que el video no sea tan largo Bueno, buena, listo Ya puse el mueble y entró básicamente las dimensiones que venía descrita ahí Y sí, sí es la dimensión que yo quería Güey, está igual como me lo imaginé No había otro mejor que este Está súper macizo, güey Le voy a poner tape aquí Un diurex o no sé qué peda No, voy a, ok Ahora sí, viene la pregunta importante Nintendo, obviamente Del más viejo al más nuevo Y después va a venir el Sega Del más viejo al nuevo Que nada más son tres No sé si tomarme los tres Y por el medio poner los PSPs y ese pedo No sé Entonces ustedes veanme Cómo voy a acomodar todo desvergue Se les está acabando la pila hasta madrola Y espero que alcance A grabar lo que quiero que grabe Bueno, esas son todas las consolas que tengo ahora, güey Tengo controles, tengo un chingo de cosas Como por ejemplo Lo primero que les puedo enseñar Es el Gamecube que está ahí Ese sería una consola completa Aquí tengo más consolas completas Sería un, dos, tres, cuatro Todo lo demás está acá El Wii U van a decir Falta el Wii U ¿Dónde está? El Wii U está afuera Y el PlayStation 4 también está afuera Pero esta que está acá Es la que ocupo Para poner los pinches Este... ¿Cómo se llaman? Para... ¿Cómo se llama? Para poner los PlayStation Entonces aquí está el espacio Para PlayStation 4 Un, dos, tres Y lo que falta ahí Pero ya está el PlayStation 1 Allá abajo Tengo todos los controles originales De todas las consolas Todos, güey Prácticamente todos Originales de la misma consola Y para allá Tengo otra consola más Que pueda poner aquí Que no esté Y vendí el AlteViction 1 Al 2 No tengo más consolas Que pueda poner acá No No tengo más consolas Que pueda poner allá Pero Déjeme Voy a... Porque no tiene mucha batería Voy a parar el video Voy a acomodar Lo más que pueda También esto lo voy a quitar, güey Y voy a poner El mueble que quité De allá de arriba Y a ver cómo Este... Puedo acomodar Este desmadre Que tengo aquí Porque esto no tiene que estar acá A ver cómo le hago Ahorita checamos Bueno, banda Ya acomodé Así es como quedó Yo quise que Entraban más cosas Pero Tengo demasiado, güey No... Y para que se vea Más o menos Aprovechar Es de esta manera Yo creo que voy a Tratar de conseguir Unas luces Porque en realidad No se ve Bueno, yo sí lo puedo Se me hace mucho mejor Porque tengo ya Todo acomodado Sin problema Tengo ahí unos Cuantos días Tengo como 3 días Este 3 días Y otro día Es normal Y un día Es normal Allá afuera Tengo PSP Tengo como 4 o 5 No sé Aparte Allá tengo más abajo Pues está el Nintendo El Nintendo Top Loader Que es uno de los más caros Y más caros Tengo el Famicom Me lo mandó el J-Boy Tengo el Super Nintendo Que ya ha cambiado Como 3 veces Estoy buscando uno Que sea completamente gris Tengo el Nintendo 64 Este... Está bueno Sí, jala bien Tengo el Gamecube Con el Gameboy Pero me falta el disco Tengo el Nintendo Edición especial De Mario Bros Antes de que le quitaran Esta pendejada De arriba Que es la del... La del pinche Que tiene las entradas Del Gamecube Tengo el pinche Master System Tengo el Sega Genesis Tengo el Sega Sarum Tengo el Sega... El Sega... ¿Cómo se dice? Dreamcast Tengo el PS1 El PS1 lo deberían de quitar de ahí Ahí pone otra pendejada Pero está opcional Ese lo voy a dejar ahí Por mientras Y puedo poner algo más Aquí tengo el Xbox One Abajo Tengo el Game Gear Necesito algo Para poder pararlo Completamente por acá Ando buscando unos stands O unos... No sé cómo se diga en español Stands Tengo el Gameboy Color En caja Tengo uno, dos, tres Es el color... Tengo esos... Tres, cuatro Tengo cinco Gameboys Color Uno por ahí lo tengo escondido Tengo el Gameboy Normal Tengo otro Gameboy Que le cambia la carcasa No sé si es que fue Tengo cuatro Gameboys Advance SP Dos PSP de colección Que es el de Hannah Montana Y el de... ¿Cómo se llama? El de Star Wars Y tengo un Gameboy Advance Normal Aquí abajo tengo consolas Con... Bueno, consolas Y pendejada y media Con caja Que es el Virtual Boy El Virtual Cup Perdón Para el Sega Sarum Que trae la pistola Y trae el juego Trae el Gamecube Platinum Edition Edición limitada Y tengo el Sega Sarum Es un Fighting Stick Para con el Virtual Fighter Ese que está allá atrás Está completito Está con todo dentro Y tengo el Playstation 2 Con caja también En el Slim Está... Están todos Muy buenas condiciones Y para allá Tengo otras consolas afuera Sí Tengo Les voy a decir Tengo alrededor de 6 PSPs Allá afuera Pero todos son para vender Tal vez me quede con uno o dos Tengo como 3DS más Y tengo 3 3DS más allá afuera Güey Que son para vender Nada más Eso sí los voy a coleccionar Que es el de Zelda El primero que salió Para el 3DS Y tengo este De edición 25 aniversario De Mario Bros Que de hecho Este Wii también es de la misma edición De mi 25 aniversario Viene con un juego De hecho aquí viene El juego del 25 aniversario Que es este rojo Totalmente No trae nada más Y así dice Ahí está Y aquí tengo algunos juegos De pendejada y media Ya pude jacar el Wii U Es bien fácil de hacerlo Ya le bajó juegos Y todo el pedo Pero banda Ustedes que piensan Sobre esto No sé dónde dejé el juego De ese Tengo varios juegos Para el Genesis Tengo varios juegos También para este Master System O tengo el Nintendo Y el Super Nintendo Mini Este Los tengo ahí Atrás Sega Sarum Tengo el Virtual On Adentro de este ¿Cuál tengo? Sí tengo juegos Para todas las consolas Sí, sí Sí este Sí tengo Básicamente Puedo probar todas Todas sirven La que sí no he checado Que sirva Es esta Esta de acá Este no sirve Esta la tengo en display Porque es muy raro Encontrarlo Lo tengo nada más Para tener Para que esté ahí De hecho tengo un juego Y está aquí Aquí está Es el Alien Syndrome Este es muy conocido Para Para el Master System También está para otros más Pues no lo quiero sacar Porque si lo saco Como no tiene Figura Enfrente Pues básicamente No se va a lucir ahí Entonces lo dejo así Y se ve más o menos Es más fácil limpiar así Porque se cubre Una capa con la otra Que no le caiga El polvo Lo más sucio Es lo de arriba siempre Aquí está La suciedad Vamos a acomodar Hay muchos juegos Tengo muchas pendejadas Allá afuera En el cajón Que tengo aquí abajo En este cajón Tengo un desvergue Chingón Y tengo un chingo De juegos de Game Boy Y tengo juegos De Game Gear Y juegos De De hecho Aquí está un pinche juego De Game Gear Vean Y necesito un lugar Donde poner mis palancas Ya que es algo Que me gusta demasiado Tenerlo mostrando Esto lo vamos a poner Por acá Se me hace Ahí tengo esa mamada Esto Vamos a ponerlo aquí atrás A ver A ver Minecraft Minecraft La tortuga ninja Esto los voy a tirar A la basura Ya wey Vamos a poner la tortuga ninja En la chingada Vamos a ponerlo aquí atrás A ver si cabe A este para allá Steve Ahí está Perfecto Gonta Aquí está Y este anuncio Que dice Chingón Hasta te cuide Ok Pues es todo Manda Espero han disfrutado El video Yo me tengo que retirar Porque Todo el desvergue Que ven aquí alrededor Necesito acomodar Contando los brasiles De mi esposa Que están allá Yo soy el Chopo Motrix Se cuidan Nos vemos Adiós Déjenme en sus comentarios Que me recomendarían Como para poner La luz aquí Porque Así como que le hace falta ¿No? Bye